Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio siguiente de Pokémon Hair Gold Y aquí estamos en medio de Ciudad Trigal He hecho unos cambios en el equipo, perdonad, temporales para el gimnose de Ciudad Trigal He quitado a César Zeppeli y he quitado a Messina y he puesto en su lugar a Mario De nivel 18 para... yo creo que va a ser más bien carne de cañón Porque voy a utilizarlo para problemas de estado contra... Contra Miltank y luego tenemos a WAMU Bueno, con una opción que a lo mejor puede hacer cosas interesantes De todos modos tenemos a Lisa Lisa, Stroheim, Josef y Loggins Así que en teoría estamos bien equipados Bueno, vamos a dirigirnos a la torre radio ahora Para recuperar esa tarjeta radio de la que hablan Venga Hola, soy Blanca ¿Has ido del concurso para obtener una tarjeta radio? Yo he venido porque quiero una Pero es que las preguntas son súper difíciles A ver Venga Eh, sí Eh, sí Eh, sí Ah, no es Bongori, ¿no? Vale Venga, que sí Que sí Que sí No Es cierto que no se puede usar una MC con Magikarp Ah, vale, ok Es Rosy la compañía de OAK Eh, no, es Rosa Es Rosa Creo que se llama Rosa Vale, muy bien Wow Eres la Había leído Eres la coña Eres la caña Yo estaba convencida de que la tercera era Bongori Yo también me he equivocado Qué mal En fin Tendré que volver al gimnasio Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces el gimnasio de Ciudad Trigal Vale Pues vamos Está al nivel, ¿qué? Está al nivel 19 Oh, buenas Esta es la Torre Radio ¿Qué quieres? Eh, fuera Vale Perdóname Bueno, pues vamos Tercer gimnasio No puedo esquivarlas No puedo esquivarlas No puedo esquivarlas Bueno Pues tengo que luchar Hazlo lo mejor que puedas O acabaré contigo ¿Qué sentido? ¿Me vas a matar? Modelo Samantha Venga, ataque ala No soy más rápido Ok Ojo, sí que me quita Yo le he quitó más Venga Hasta Ya de pago Pues toma A ver, a ver A ver, a ver A ver Vamos a sacar a A Joseph Miau Miau No Hoja afilada Hasta luego Lo siento mucho 896 Gracias a ti Por tu dinero ¿Qué? ¿No estoy por aquí? ¿En serio? ¿He hecho todo esto? En fin Lo he hecho For nothing Estoy obligado a luchar ¿No? Sí Oye, no te confíes demasiado Por el hecho De que se parezca frágil No, no Si yo No he dicho nada Chica Adela Snubbull Interesante Bien Reflejo Ojo, eh Reflejo Puede ser muy bueno Para el gimnasio Ojo con esto Reflejo Puede ser muy bueno Prefiero un Pokémon mono O un Pokémon fuerte Pero mis Pokémon Son monos Y fuertes Ya, ya lo veremos Ya Venga Venga Hoja afilada No me jodas Confusión Confusión Hasta luego Jigglypuff Nada Retrocede Perfecto Otro más Hasta luego Bueno pues ya está Ahora vamos a ir a curar Y nos enfrentamos Contra Blanca Venga Venga Entonces La pregunta es ¿Cómo vamos a gestionar Al Mealtank? Esta es la pregunta Lo primero Antes de que se me olvide Vamos a subir al 19 A todos No aprendes nada Alísa Alísa Traigo confuso Bueno No está mal La verdad No aprendes nada Astroheim Golpes Furia Bueno Vale Creo que vamos a abrir Con Bailiff Vamos a Temporizar Con síntesis Y demás Eh Perdonad Vamos a temporizar Con la síntesis Y el polvo veneno Y en cuanto El Clefair Y este punto de morir Utilizaremos reflejo Y ahí Podremos tanquear Contra Miltank Porque Miltank Que tiene aparte Desenrollar Atracción Y pisotón Batido Atracción Tengo algo para No tengo Vallas No tengo nada No tengo nada Para atracción Que yo sepa No Este combate Va a ser más complicado Que los otros dos Bueno El de Pegasus Fue más complicado De lo que pensé Pero este Guardamos Vale Hola Soy Blanca Y tú No estabas en la Torre Radio Así que entrenas Pokémon Y los cuidas bien A mí también me encantan Son tan monos ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte a mí? No He venido hasta aquí Venciendo a todas tus chicas monas Para decirte Soy tu fan Como quieras Pero te aviso que soy muy fuerte Lo sé Lo sé Eres una de las pesadillas De los De Mi generación A menos A los que juegan a Pokémon Oro y plata Ahí saca el Feiri Evidentemente falla Patada Giro Latigo Zepa Ok Va a hacer Super Poción No Super Poción Perfecto Que utilice ahora Hoja afilada Soy más rápido A ver Entro yo que he pedido Polvo Veneno Pero no sé por qué No lo utiliza Reflejo No me hagas nada raro Por favor Ultra Poño Ok Wow Vale Ahora viene lo serio Mil Tank No A lo mejor Tendría que haber cambiado ¿Qué? ¿Solo me queda uno? Da igual No voy a perder Tendría que haber cambiado A Loggins No Mira que Mira que tengo mala suerte En que sean todos machos ¿Eh? No retrocedas Por favor No retrocedas Me cago en su pena negra Vale Vale Bien Perfecto Hmm Hmm Guamu Fisotorn ¿Cuánto le quita? Hola, madre mía ¿Cuánto le quita a esto, no? Vale, utilizamos la Poción o Super Poción ¿Cuánto recupera? ¿20 o 25? 20 Super Poción Vamos a utilizarla Fisotorn Por favor, no, eh Por favor, no Vale Pisa lisa porque va a hacer pisotón Va a hacer pisotón, ¿no? Perfecto ¿Qué? Ah, tiene intrépido Joder Buah, es que ni eso, eh Tiene intrépido Increíble Curioso que no haga desenrollar Por favor, por favor Por favor Reflejo Bueno, no, síntesis Síntesis Super Poción Super Poción Tiene dos La cabrona Tiene dos Sacamos Sacamos a Mario Vale ¿Vale? Vale Poción para Joseph Joestar Ya no me quedan Adiós Adiós Oh Tengo que aguantar Perfecto Perfecto Ahora solo puede ser desenrollar Está bloqueada Perfecto Perfecto No me acordaba de que era poco eficaz Ja Ya está Ya está Vamos Vale Perfecto Vamos Y no hemos perdido a nadie Muy bien Uf Exacto Uf Uf, eh Joseph Joestar asado a esto de morir Bueno, como contra Kars Buah, buah, buah Eres cruel Oh, no Has hecho llorar a Blanca No te preocupes Pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Ah, sí Se me olvidaba Toma la medalla planicie Eso que querías, ¿no? Ah, se me olvidó poner la medalla En el En el Aquí En el episodio Aquí En la medalla La medalla De Antón ¿Esto qué es? ¿Pisotón? Atracción Bueno El Pokéatlón Es verdad El Pokéatlón Molaba muchísimo Bueno Pues Terce gimnasio In the pocket Pues vamos Yo creo que va a ser bueno Recuperar Al menos A César Cepeli Y Ratata Es que es tiempo normal Es que no es No es Yo creo que voy a dejar A Butterfield La recámara Por si se me Muere El El volador El volador Zubat Y Sí Voy a dejarlo Vale Entonces Vamos a hacer esto Así Que necesitamos Obviamente Algo tipo agua Volaría Un Pokémon Tipo fuego Pero no tenemos Y Sanju Es importante Para los Pokémon Tipo eléctrico Bueno Entonces ¿Ahora dónde vamos? Esa es la pregunta Vale Vamos al norte Ruta 35 ¿Qué hay por aquí? A ver Cuarta generación Nidoran Eso puede estar bien Para un Veneno Tierra O estar muy bien O un Abra O un Pidgey Vale Y objetos Antiparaliz Pepita Vendetta Ok Bueno pues seguimos ¿Cuánto veo el vídeo ya? 20 minutos Vale Bueno Puedo seguir avanzando un poquito Entonces A ver Para que yo me aclare El mapa Ciudad Iris Que es donde está El 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 Genoso Tipo Fantasma Vale Que ahí Me puede venir Muy bien Que tenemos Disco Y es tipo Normal ¿Es para esto que es? Al Parque Nacional Vale Bueno pues seguimos Por cierto ¿A qué nivel está? ¿A qué nivel está? Que en el Parque Nacional Puedo capturar Bueno Pokémon tipo Bicho Básicamente Eh Ruta 36 Y luego Ciudad Iris En teoría Vale Me voy a quedar Caminos A Ciudad Iris Que en Ciudad Iris El gimnasio El gimnasio Es Nivel 25 25 Va a ser complicado Bueno Ahora vamos A la Ruta 35 Aquí No hay nada interesante Salvo el Nidoran A lo mejor Hombre Combate doble Vamos a poner a Venga Estos dos Ah no Solo él Le voy a demostrar A mi novia Lo bueno que soy Sans view Perfecto A ver Aquí aún no hemos capturado Pero ¿Hay algo en el agua? Hay un Puedo capturar un Poliwag Y un Poliwag Puede ser bueno Maril Nada Nada Hoja afilada Y hasta luego ¿Y tu novia? Mi novio es débil Así que no puedo confiar en él Joder Pues no sé ¿Por qué sigues con él? Pikachu Impactrueno Joder Sube a nivel 20 Y aprende algo No aprende nada Pues ahora Belén Cielos Eres tan fuerte ¿Qué? ¿Y dices algo? Confío más en mis Pokémon Que en mi Oye No sé cómo te llamarás Pero Me humillaste delante De mi novia Tú lo estabas buscando Ah Este es de tipo fuego Stroheim Estaría bien que aprendes algo Tipo Tierra Observa cómo usan las Poké ¿Val? Evidentemente me toca contra Uno tipo eléctrico Pero bueno Es tipo Es nivel 2 Así que Hasta luego Hasta luego Hasta luego Nivel 10 Carga Me da igual Hasta luego Y ahora sí Cambio a Stroheim Que va a hacer Corte Y corto otra vez Perfecto Guau Vaya sacudida Tú sabías Todos los Slowbox Siendo así Era imposible ganarte ¿Te parece bien Darme tu número de teléfono? No me gustaría Perderme nada De lo que hagas A partir de ahora Vale Práctico Mediento de fuego Ya está No es Hola Quiero luchar Vengo de Málaga No es Ah Yo Entreno Hola Magmar Joder Nivel 11 No me jodas Venga Magmar Otro magmar ¿No? Vamos a cambiar A César Zeppeli Y ahora Evidentemente Hace pantalla humo Gracias Malicioso Vale Supersónico Vale Bien Ataque a la Soy más rápido Y Hasta luego Perfecto Nivel 19 Aprende algo Bomba Fango Bien No 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 A ver Espera ¿Cuánto tiene? 65 Y esto Vale Pues sí Olvidar Bomba Fango Está muy bien Au Me he quemado La punta De la nariz Siempre estoy escupiendo fuego Me encanta ¿Me das tu número? Vale No pidáis un número Nachi casi Vale No funciona Dejaré de comer fuego Si estoy al teléfono Me parece una idea Inteligente Por cierto Primer Pokémon No hemos capturado aún Vamos a curar Es que me vendría bien un Poliwag Porque luego sería tipo Agua Lucha Y Lucha me puede venir bien Contra tipo Hielo Porque no tengo tipo Fuego No tengo tipo Roca Esto es caro Me vendría bien La verdad Pues hala A pescar Hasta que salga uno ¿Cuál era el botón? L Era la K Espera Espera Ah no Es Y Bueno pues Y Que dices Lo que dices Como no van a picar Ah Oh Vamos Me ha salido la primera Vale Bien Venga Vamos a hacerle bomba Hipnosis Perfecto A ver Cesar Zeppeli Yo creo que Cesar Zeppeli Es un chico Vamos a llamarle Santana Por ser un poco torpe Al caminar Con sus jóvenes patas Siempre prefiere Nadar a caminar Ok Bueno pues San Bueno Cesar Zeppeli No habrá muerto Como en la serie Pero Pero bueno Está ahí por si Por si me hace falta Más adelante Pero es que claro Es que Poliwag Es que Poliwag Evoluciona A nivel 25 Poliwil Es tipo Agua Vale O sea 25 Podría evolucionarlo ya A Poliwil Bueno todavía no Y luego Poliwag Que es tipo Agua lucha Que claro Que aprende Poliwag Poliwag Mmm Vale ¿Y Poliwil Que aprende? Tiene Spabila Ok Spabila Puede no estar mal Lo aprende Al 43 Demolición ¿Dónde encuentro Demolición? Frente Batalla Por 40 Puntazos Pues tengo Mis dudas Tengo mis dudas Vamos a seguir Con César De Cepeli Confiamos en él Con tenemos de vídeo Ya perdonad 34 Vale Entonces ¿Qué nos falta? 35 Parque nacional 36 37 Ciudad Iris Ojito eh Ojito que En la hierba De la ruta 37 Hay un Growlithe Que es tipo Fuego Como no estoy Con Growlithe Me río Por cierto Voy a ir a A comprar Pokeball Porque no tengo Muchas Muchos contra ella Casi ya está hecho Venga Perfecto Me viene el cine Venga Hasta luego Hasta luego Venga Vale Vamos La pregunta es Donde compro Pokeball Ah Es de comercial Claro Makes sense Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque por utilizar a Messina Lo que van es que tienen golpe bajo Vamos Acelerado Es el parque nacional, ¿no? Esta música es muy bonita Preciosa Garra rápida Hola, muy buenas Vaya, a ver si te dejo de hablar como si fuera una maestra Eres entrenador al Pokémon, ¿no? Como estás trabajando tanto, he empezado a darte esto Garra rápida Perfecto ¿A quién se la damos? ¿A quién se la damos? César Cepelic Eh, cura total Vale, hay un cura total cerca de la entrada del parque A ver, ¿dónde está el buscaobjetos en este juego? ¿Dónde está? Eso, el Zahori ¿Dónde está el Zahori? Lo entrega un chico que está en una casa en el sur de Ciudad Iris Ah, vale Uy, se está poniendo un poquito lento Vale, bueno, entonces Eso, vamos a dejarlo Eh, excavar Excavar puede estar muy bien ¿Y Campana Livio, qué hacía? Nada Bueno, o sea, nada interesante ¡Suscríbete al canal! Ahí está, excavar A ver, Sancho aprende a excavar No, no aprende a excavar, bueno, pues para él Vale, ahí había otro objeto interesante que era El antiparaliz A, ojo, no hay nada Que por cierto, no hemos capturado aún Treparrocas Antiparaliz Campana alivio Será eso que está ahí Primer Pokémon Ruta que es un Eh, ya lo tengo También lo tengo ya ¡Vamos! ¡Perfecto! Vamos a mantener a Loggins Pero por si Por si hace falta Tengo un Pidgey Un futuro Pidgeot Si sobrevive En el equipo Suele ocultarse entre altas hierbas Como no le gusta luchar Defiende pateando arena Muy bien Vale ¿Qué mote Le ponemos? Eh, si D, si D, si Así Estamos avanzando bien Vale, ahora Ruta 36 O Nidoran O Growlithe O Bullpix Un entrenador Por si acaso En la Ruta 36 Ya he capturado No No he capturado Medio Menzei Abra Bueno, pues hoja afilada Nada, nada Confusión Hasta luego Venga Hasta luego Muy buenas No está ¿Telefono? No Ah, es un atajo Primer Pokémon de ruta Por favor Un Growlithe Por favor Un Growlithe Por favor Un Growlithe Vamos Vamos Buah Estoy teniendo mucha suerte Con los Pokémon ¿Eh? Polvo veneno Que tiene Ascuas Uy, 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 uy César César Cepeli Portazo Ha fallado ¿Cómo han podido fallar Portazo? ¿Cómo han podido fallar portazo? Madre mía Casi César Nos Deja Supersónico No falles Hombre No me jodas 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 No Ultra Ball Ultra Ball Me da igual Si me cuesta cara Ya va y no se captura ¿Te imaginas? Uy, qué tensión Eh, vale Es un chico Vamos a llamarle Eh Estreizo Bueno No me jodas Puedo calcular Cómo derrotar Cualquier Pokémon Ya, ya, ya A ver, ¿qué tienes? Nada, nada, nada Venga, Loins No me jodas Por favor Ah, hasta luego Tan fácil como eso ¿Qué? Parece que me han fallado Los cálculos, supongo ¿Teléfono? Telefono Leer libros de texto A menudo merece la pena Cuando camino y leo a la vez Tengo que mirar hacia abajo Así que a veces encuentro objetos En el suelo Ah, o sea que me da objetos Ok, vale Me va Vale, esto es lo de la regadera Vale, ok Bueno Entonces Vamos a dejarlo por aquí Porque esto ya es la El sudobudo Es una especie de checkpoint Que luego te lleva A la ruta 37 Luego Ciudadiris Y bueno Pues luego El gimnasio de Ciudadiris Bueno Pues nos veremos la semana que viene A la misma hora Para seguir esta fantástica serie De este fantástico juego Eh... Con mucha Mucha presión Y mucha... Con mucha intriga Porque Entre los Pokémon Que casi mueren El Miltank de Blanca Y el Growlithe Que casi muere Uf, estoy que no doy a más No doy para más Eh... Pues eso Un saludo Y hasta la semana que viene Chao